ella muy lista con su sello de agua tú muy bien, Arita, porque lo ves mucho bochinche, oigan, vámonos ahora con nada más y con nada menos que con Daniela Parra, que subió un video muy frustrada, muy enojada, porque ayer hubo audiencia para decir, pues, que onda con la libertad de Héctor Parra pues no, que no pasó absolutamente nada, le pasaron de fecha a otra fecha y ya como que Daniela está muy resignada que esto va a ser así entonces, si está muy cañona la situación al final del día creo que Daniela aquí hay mucha, mucha manonera es una realidad, vamos a ver qué dijo Daniela Buenas noches, oigan pues bueno no esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos y van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo no esperábamos nada pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido este, nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio, nada ha tenido sentido desde hace dos años, ocho meses, no tiene sentido esto que está pasando pero bueno eso es lo que pasó nos acaban de notificar pues nada solo quería decirles eso estoy enojada estoy decepcionada estoy frustrada pero siempre lo he dicho hasta donde tope sabíamos que este tribunal era de chocolate como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí entonces pues bueno y pues nada solo quería decirles esto que se enteraran por mí y no por nadie más la verdad que ya no sé qué hacer este pero bueno me hubiera encantado darles otra darles otra noticia este que vieran otro tipo de historias pero así pasó solo Dios sabe por qué está pasando por qué están pasando así las cosas me queda claro y también me queda claro que no es cuando nosotros queramos sino cuando Él lo decida y pues nada gracias a todos por sus palabras por sus oraciones por mantenernos en sus oraciones se los agradezco infinitamente de todo corazón en esas estamos y pues nada a esperar a ver qué pasa en la audiencia del 15 de marzo y pues a seguir a seguir en la lucha porque sé que la verdad y Dios están de nuestro lado y hasta donde tope así me voy a quedar pues siguen las inconsistencias siguen las las anomalías dentro de esa situación no es posible no entiendo Daniela lo único que sé es que está totalmente decepcionada harta frustrada de que no hay avance en esta situación ahora pasaron para el 15 de marzo la nueva audiencia como que con esto nos dice Daniela Parra que al final del día las cosas con su papá sí van a estar y con las autoridades yo la noté muy desanimada como resignada como decir güey pues ya ahí va a pasar mi papá 10 años en la cárcel qué fuerte porque pues la mayoría de la gente le crea a Héctor Parra no por todas las cosas cómo se manejaron la crea en Héctor Parra y y y es muy es que no entiendo yo cómo funciona porque hay gente que sí se la ha comprobado que ha cometido fechorías con menores de edad este cómo se llama con menores de edad y ellos están en la calle están en la calle eso es lo que o sea sí bueno y dije bueno es lo que pasa cuando te acusan de eso bueno que dices ok pero porque hay otros que sí se les ha comprobado y están en la calle no entiendo o sea ay no pero bueno y fíjense que no obstante de este video que subió Daniela Parra de que el próximo fuera arte y frustrada y enojada y que el 15 de marzo será la siguiente audiencia subió un mensaje en Twitter que dice así uno quiere confiar en la justicia pero es imposible no esperaba nada y aún así logran decepcionarme qué asco qué triste qué impotencia de verdad no lo puedo creer anhelo el día que se pueda hablar de esto con pruebas evidencias y más estoy cansada de la especulación totalmente de acuerdo pues pobre de la Dani este obviamente ella sigue luchando por su papá pero es luchar contra el monstruo de las mil cabezas o sea le cortas una y salen 20 está muy cañón querido público la verdad es que todo nuestro cariño para Dani todo nuestro amor y pues ahora sí que que te siga ¿no? te siga lo que tenga que seguir y bueno pues le mandamos un beso a Dani Parra pero por otra parte fíjense que esto fue en la revista TV Notas TV Notas subió un ¿cómo se llama? subió un video en donde entrevistaron a Jorge Jorge Flores el vidente ¿no? ¿qué reviene ese señor? a mí se me hace bien chistoso entonces fíjense que digo muy chistoso en el sentido de que de que es muy agradable es el no no que me río de su no no es un señor muy agradable fíjense que él asegura fíjense un vidente ¿no? asegurando que Héctor Parra está ahí o esa situación le está pasando a Héctor Parra por una persona que está ardida con él eso es de TV Notas que aquí el problema que tienen aquí se va a resolver favorablemente pero es por una persona una persona que está ardida enojada una persona que quiere venganza porque descubrió algunas mentiras según en el matrimonio y las guardó para llegar a vengarse en su momento dado pero dice que no le da resultado porque tendrá noticia favorable en ese litigio efectivamente alguien ahí no sé qué influencias tenga que además tengo entendido que la la que era abogada de las acusadoras ya se fue ya no está ahí con ellas imagínate nada más una asociación bien complicada un beso pues oración para que eso se esclarezca querido público y un beso a Dani Parra y también no decirle no desistes pues está cabrón pero bueno dice por acá eh Luna Morel yo creo que al final no se va a hacer justicia Gerardo García Castro también lo dijo Ramsés Vidente Alenfar en México no hay justicia con dinero baila el perro y yo no confío en la justicia solo en la justicia divina eh que dice por acá Gabriela Cruz no bajemos la guarda la guardia aún puede pasar algo bueno quizá la sentencia nueva pueda pueden ser más corta y salir bajo fianza tengamos muchas pues si no nos queda de otra más que vivir con fe y esperar a ver qué pasa con Héctor para que para que Hav Salt mid – J sister vamos a bajar por acá vamos a bajar a le salu a venir al the tip ¡Suscríbete!